En 1996, La isla del Dr. Moreau prometía ser una de las películas del año y un clásico del género fantástico. Tenía un elenco llamativo y una premisa fascinante, pero absolutamente todo en esta película terminó saliendo mal. La isla del Dr. Moreau empezó siendo una novela de Herbert George Wells. Publicada en 1896, está contada por Edward Prendick, un náufrago que llega a una isla. Allí habita Moreau, un científico que usa la técnica de vivisección para convertir a los animales en seres humanos. Los hombres bestias deben respetar leyes, pero se rebelan contra su creador y el asistente Montgomery. La novela fue llevada a cine en 1933 como la isla de las almas perdidas. Aunque ganaría admiración, el rodaje tuvo muchos problemas. El director, L.C. Kenton, se peleó con Charles Lofton, que componía Moreau, un episodio que marcaría un triste antecedente. Y cuando se estrenó, fue prohibida en Gran Bretaña por 26 años. El propio Wells la odió. Entre los 50 y los 70 surgieron versiones no oficiales producidas en Filipinas. Pero en 1977, American International Pictures presentó la segunda adaptación de la isla del Dr. Moreau. Burt Lancaster interpreta al científico y los hombres bestias contaron con maquillajes de John Chambers, que había trabajado en el planeta de los simios. En el rodaje también hubo conflictos. El director, Don Taylor, quería mantener a los monstruos en las sombras, pero el estudio presionó para que se lucieran todo el tiempo. El estreno coincidió con cortes de energía en Estados Unidos y la película pasó desapercibida. Adaptar la isla del Dr. Moreau parecía una misión imposible. Hasta que emergió una nueva esperanza. Richard Stanley. Nacido en Sudáfrica en 1966, comenzó a filmar cortos en la secundaria. Luego se mudó a Londres, donde dirigió videoclips para bandas The New Wave y rock gótico y un documental. Su ópera prima llegó en 1990. Hardware, una mezcla de terror y ciencia ficción con un robot asesino. Dos años más tarde presentó Dust Devil, sobre un asesino sobrenatural. Dos películas que le permitieron mostrar su interés por personajes intentando sobrevivir en entornos hostiles, muchas veces de carácter apocalíptico, provisto de una imaginería lisérgica. El director también llamaba la atención por su look excéntrico y su seguridad en sí mismo, como un personaje de su obra. Era la gran promesa del género. Y la promesa podría cumplirse con su siguiente proyecto, la tercera visión de la isla del Dr. Muró. Stanley había leído la novela de Wells cuando era chico y odiaba las adaptaciones previas. Pensaba que dejaban de lado la lectura humanista. En 1993 escribió un guión por su cuenta y encargó dibujos conceptuales. Muró sería una especie de dios, con pelo largo y barba. Los hombres bestias usaban máscaras de humano y le rendían culto. A su vez, Montgomery era un hippie que mantenía relaciones con las hembras mutantes. En el tercer acto, los engendros encuentran un arsenal. Se drogan, beben y atacan a sus hacedores. El director planteaba un homenaje a la brutalidad del terror italiano de los 70, al estilo de Holocausto Caníbal. El proyecto fue adquirido por Edward R. Pressman, un productor que trabajaba con nombres como Oliver Stone. Logró que Michael De Luca, de New Line Cinema, se comprometiera a financiar el film. Originalmente iba a costar 8 millones de dólares, una cantidad limitada, pero que a Stanley le daría amplia libertad para plasmar sus ideas más arriesgadas. Los planes empezaron a cambiar cuando Pressman interesó a Marlon Brando. Para esa época, Brando era una leyenda viviente de la actuación. Igual de legendaria, se había vuelto su personalidad difícil. Solía ser lo que se le antojaba en los rodajes, empezando por la negativa a prenderse las líneas de diálogo. Una pesadilla para los cineastas, quienes no dejaban de reconocer su talento. Stanley había considerado al actor alemán Jürgen Prochnoff para Muró, pero aceptó de buena gana a Brando. Menos entusiasta fue la reacción de Robert Shea, presidente de New Line Cinema. Había tenido una mala experiencia con el astro en Don Juan de Marco, y no quería pasar de nuevo por eso. Al poco tiempo, Stanley se enteró de que el estudio le había ofrecido la dirección a Roman Polanski, un veterano prestigioso que podría lidiar con el indomable Brando. Dispuesto a luchar, Stanley consiguió una entrevista con el actor y llamó a Skip, un amigo brujo, para que invocara fuerzas positivas. Stanley acudió a la mansión de Brando junto con Ruth Vitale, una ejecutiva de New Line Cinema. Ella se quedó dormida, posiblemente por el hechizo de Skip. El director aprovechó para hablar y reveló un dato íntimo. Su bisabuelo había sido Henry Morton Stanley, un explorador sudafricano que había inspirado al general Kurtz, el esquivo personaje de la novela El Corazón de las Tinieblas, de Joseph Conrad. Un libro que fue adaptado libremente por Francis Ford Coppola en Apocalypse Now, donde Kurtz fue interpretado por Brando. El actor aún se sentía afín al personaje, por lo que se entusiasmó con el joven cineasta y dijo que solo haría la película si él tomaba las riendas. Ahora con Brando como aliado supremo, Stanley quedó confirmado como director de la isla del Dr. Muro. Lo siguiente era conformar su equipo y el resto del elenco principal. El rol de Prendick fue para Bruce Willis, por entonces una luminaria de Hollywood. Montgomery quedó en manos de James Woods, también un peso pesado en la industria. Para componer a Isa, la chica pantera, contrataron al ascendente Fairuza Balk. Ella se sintió encantada con la versión estrambótica del director, y como los demás, quería trabajar con Brando. El rodaje tendría lugar en Kearns, una selva tropical en Queensland, Australia. El reparto de los hombres bestias estaría compuesto mayormente de actores de esa parte del mundo. Y hablando de los moradores de la isla, cobrarían vida gracias a Stan Winston, una leyenda viviente de los efectos de maquillaje por su labor en las sagas de Terminator y Alien. Stanley no tardó en familiarizarse con las exigencias del estudio. Su guión debía ser retocado, pero pudo dar el visto bueno a los guionistas contratados. El primero fue Michael Herr, ex corresponsal de la Guerra de Vietnam, que había participado en Apocalypse Now y Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Luego se incorporó Wall on Green, que había escrito The Wild Bunch de Sam Peckinpah. La preproducción marchaba bien, hasta que empezaron los problemas. Willis debió abandonar el proyecto. Stanley dijo que era porque se estaba divorciando de su por entonces pareja Demi Moore. Era preciso encontrar un nuevo protagonista. Y apareció Val Kilmer. Para mediados de los 90, era una estrella por su interpretación de Jim Morrison en The Doors y del encapotado de Ciudad Gótica en Batman Forever. Aceptó porque era la oportunidad de trabajar junto a su ídolo, Marlon Brando. Con Kilmer a bordo, el presupuesto de la película ascendió a 35 millones de dólares. También durante la preproducción, Stanley filmó unas escenas que se verían en un monitor. Allí pudo trabajar con Barbara Steele, ícono del terror de los 60. Ella encarnaría a la esposa demoró. Pero a los pocos días, el director fue convocado para una reunión con Kilmer en Tokio, donde estaba promocionando Batman Forever. El astro le dijo que no podría comprometerse demasiado y pidió un 40% menos de días de rodaje. Stanley comprobó que era un hombre complicado y arrogante, pero no podía dejarlo ir. Sin una figura taquillera, el proyecto podría ser cancelado. Entonces le propuso que interpretara Montgomery. Kilmer accedió y Woods fue despedido. A medida que se aproximaba el rodaje, Stanley generaba más dudas en los ejecutivos de New Line Cinema. Destacaban su visión, pero notaban que los contratiempos lo estaban desbordando y no se adaptaba a Hollywood. Pero aún confiaban en él. Y lo dejaron ir a Cairns varios días antes para que se aclimatara el lugar. En la jungla australiana, el director fortaleció su vínculo con los técnicos y el elenco que haría de los hombres bestias. Todos valoraban su amabilidad y su pasión por la película. Sin embargo, la mayoría de las veces no salía de la casa que había alquilado y se ausentaba de las reuniones de producción. Debían convencerlo de ver localizaciones y cumplir con su trabajo. Stanley era consciente de que el estudio lo miraba de reojo, pero creía que la inminente llegada de Brando sería suficiente para que lo dejaran tranquilos. Y entonces, las noticias anunciaron que Cheyenne, la hija de Brando, se había quitado la vida. Evidentemente dolido, el actor desapareció del radar. Ni Stanley ni la producción sabía cuándo llegaría al set. Incluso se especuló con que no volvería. Al mismo tiempo, el ayudante del director fue mordido por una anáña venenosa Skip, el brujo, se deterioró por una enfermedad en los huesos. En medio del malestar creciente y sucesos extraños, el rodaje de la isla del Dr. Moreau se inició el 1 de agosto de 1995. Ante la ausencia indefinida de Brando, Stanley filmó escenas que no involucraran al científico. En esas primeras horas, la relación con Kilmer se desquebrajó. El astro se la pasaba cuestionando su labor y sus compañeros del elenco. Además, pedía que lo llamaran Señor Kilmer. Stanley estaba presionado y había perdido el apoyo de New Line Cinema. Ni la naturaleza lo ayudó. Un repentino huracán inundó los decorados y la isla entera. El director estaba incómodo por no poder filmar y el elenco tampoco sabía qué hacer. Para el cuarto día de rodaje, New Line Cinema ordenó detener la producción. El vínculo entre Stanley y Kilmer estaba roto, y el estudio debía ponerse del lado del actor. Era la estrella y atraería al gran público. Para colmo, lo poco que había rodado el director no le gustaba a nadie. Sin más preámbulo, Richard Stanley fue despedido de la isla del Dr. Moreau. Angustiada, Valk trató de escaparse de Queensland, pero su agente la convenció de volver. Le dijo que abandonar una superproducción perjudicaría su carrera. En tanto, New Line Cinema salió rápido a buscar un nuevo director. El elegido fue John Frankenheimer. Durante los 50 y los 60 subo ser uno de los artesanos más activos de Hollywood. En los 90 su carrera había mermado, pero seguía siendo muy considerado en la industria. Para el estudio era ideal. Un veterano capaz de enfrentarse a una producción problemática. El director aprovechó el apuro de los ejecutivos para negociar un contrato de tres películas. También trajo un nuevo guionista, Ron Hutchinson, que reescribió todo el material de Stanley. No bien pisó Cairns, Frankenheimer demostró ser una figura autoritaria, chapada a la antigua, que gritaba las órdenes. Así y todo, tampoco dominó a las estrellas. Brando llegó cuando la producción estaba avanzada, y enseguida hizo de las suyas. Decidió que Moreau estaría maquillado de blanco, para protegerse de los rayos UV, y llevaría una cubitera en la cabeza para refrescarse. Propuso que al final se revelara que el científico fuera un delfín mutante, pero lo convencieron de que sería demasiado. Como se negaba a leer el guion, usaba unos auriculares para que le pasaran sus líneas. Una vez, la frecuencia sintonizó la radio de una comisaría. También se encariñó con uno de los actores que hacían de hombres bestias, Nelson de la Rosa, un artista dominicano que medía 54 centímetros. Pidió que reescribieran ese papel para que lo acompañara en sus escenas, incluyendo una donde ambos tocan el piano. Con respecto a Kilmer, no cesó su altanería. El elenco le preguntaba si lo hacía a propósito o estaba compenetrado con Montgomery. Llegó al extremo de usar un cigarrillo para quemar los pelos de la cara de un camarógrafo. Como si no fuera suficiente, Brando y Kilmer se detestaban y apenas podían compartir escenas. En medio del caos y la anarquía, reapareció Stanley. Como no había regresado a Hollywood por pedido de New Line Cinema, permaneció en otro punto de la jungla, viviendo como un ermitaño. Fue descubierto por extras que lo pusieron al tanto de la situación. Decidió volver al set, pero si el estudio reparaba en su presencia, no le pagaría todo el sueldo, tal como habían acordado. Para pasar desapercibido, tomó una de las máscaras de perro y pasó a ser un extra más en la película de la que fue director. Pronto surgió el rumor de su presencia y todos pensaban que trataría de sabotear la producción con alguna bomba o un incendio. Solo provocó destrozos que estaban en el nuevo guión. Luego de contramarchas, peleas y excesos, el rodaje de la isla del Dr. Muró llegó a su fin. Debía durar seis semanas, pero se había extendido a seis meses. La postproducción resultó más tranquila. El trabajo del equipo de Winston fue complementado con efectos visuales de la empresa Digital Domain, que salieron demasiado rudimentarios. Pero solo importaba terminar la película. La isla del Dr. Muró se estrenó el 23 de agosto de 1996. Las críticas no tuvieron piedad, al punto de considerarla una de las peores películas de la historia. Por el lado de la taquilla, nunca recuperó lo invertido, aunque New Line Cinema perdió menos dinero que si cancelaba la producción. Algo de impacto tuvo en la cultura popular. Mike Myers parodió la escena del piano en Austin Powers' The Spy Who Shacked Me. Los involucrados pudieron seguir trabajando con mayor o menor éxito, pero nadie terminó más afectado que Stanley. No volvió a dirigir una película en años, aunque intervino en proyectos ajenos. El film volvió a ser noticia en 2014, cuando se estrenó el documental Lost Soul, The Doom Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Muró. Aquí, Stanley y buena parte de los involucrados narran la nefasta experiencia. De ahí en más, aquella película maldita ganó un culto, más por lo que pudo haber sido que por el resultado final. Stanley volvió a ganar atención y pudo dirigir un nuevo largometraje, Color Out of Space. En 2021 se conoció otra perspectiva de la historia cuando salió Val, un documental sobre Kilmer. Un segmento muestra grabaciones inéditas del actor, donde se lo oye discutiendo con Frankenheimer. También se revela que durante el rodaje, recibió pedido de divorcio de su esposa, Joanne Wally. La humanidad del actor quedó clara cuando se supo que le pidió disculpas a Stanley. La isla del Dr. Muró nació como una apuesta de un cineasta fresco, pero degeneró en descontrol y salvajismo, como la historia de Wells. Las culpas están repartidas entre sus principales responsables, y hoy es un paradigma de los peores aspectos de hacer cine. Y eso fue todo por hoy, amigos. Si les gustó este video, sigan Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!